Bienvenido a tu portal OxiRed, el portal empresarial del Banco de Occidente. Te presentamos el servicio de configuración de autorizaciones, el cual te permitirá configurar la doble autorización a las diferentes funcionalidades de tu portal, de manera ágil, rápida y segura. Recuerda que esta configuración solamente la puede realizar el usuario administrador. Accede a tu portal OxiRed para realizar estas configuraciones. Ingresa al módulo de administración y selecciona Configuración de autorizaciones. Encontrarás tres opciones. Autorizaciones, donde podrás asignar los servicios que quieres que tengan doble autorización. Roles, en donde puedes definir los usuarios que van a tener el perfil para autorizar las operaciones. Y Doble confirmación PSE, para configurar la doble autorización a las operaciones PSE. Autorizaciones, cuando seleccionas el servicio de autorizaciones, encontrarás en la tabla Resumen los servicios que ya tienen configurada doble autorización. Para crear una nueva, da clic en el botón Crear autorización. Selecciona la categoría del servicio que deseas configurar. Selecciona los servicios a configurar. Puedes elegir todos los servicios o dejar únicamente los que quieras configurar con la doble autorización. Para ello, puedes ingresar a Seleccionar servicio y escoger aquellos que quieres configurar. Una vez seleccionados, da clic en Agregar servicio. Para definir los usuarios que van a tener la capacidad de autorizar esos servicios, da clic en Asignar roles. Recuerda que previamente debes haber creado estos roles en la opción Roles. Te aparecerá una ventana en la que podrás asignar el monto en el cual quieres que se solicite la doble autorización para el procesamiento de las operaciones y también puedes seleccionar los roles, los cuales serán los usuarios asignados para autorizar estas operaciones. Una vez realizada esta configuración, debes indicar la cantidad de firmas que debe tener la operación, para que sea procesada por el banco y da clic en Crear autorización. Ingresa tu clave o token para confirmar y listo. Así es como puedes crear autorizaciones para cualquier servicio de tu portal empresarial OxiRed. Para crear un rol, da clic en la opción Roles. En esta sección defines quiénes serán los usuarios que podrán autorizar las operaciones que realices en OxiRed. Para crear uno nuevo, da clic en Crear rol. Ponle un nombre para identificarlo. Selecciona el estado Activo-inactivo y da clic en Asignar usuario al rol para definir los usuarios que tendrán estos permisos. Te aparecerá una ventana con el listado de usuarios que tienes creados en tu portal OxiRed. Selecciona aquellos que les vas a asignar el permiso para autorizar operaciones y da clic en Asignar. Una vez definidos los usuarios, da clic en Continuar. Ingresa la clave o token para terminar la creación de los roles. ¡Y listo! Así podrás crear roles en el portal OxiRed. Doble confirmación PSE. Es el servicio que te permite colocar doble intervención para las operaciones de PSE. Para configurarlo, selecciona la opción Doble confirmación PSE. Para definir el usuario, despliega la lista llamada Nombre de usuario y selecciona la persona que va a tener el rol de autorizar esas operaciones. Una vez selecciones el usuario, te aparecerá la ventana para que ingreses tu clave o token. ¡Y listo! Así de fácil podrás configurar los usuarios para la doble confirmación PSE. Banco de Occidente.